Hola amigos, ya está disponible, el accesorio de la cabeza de cebolla, completamente gratis. Al entrar al juego, nuestra misión será, girar la ruleta. Por cada minuto que permanezcas en el juego, te darán un giro gratis. Si te unes a su grupo, tendrás más uno de suerte. Si colocas este código, obtendrás 10 giros gratis. También podemos ir a la sección de potenciadores, donde puedes pagar con giros, para tener más porcentaje de suerte y multiplicar tus recompensas de giros, por un cierto tiempo. Que tengan suerte, y hasta la próxima amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.